La pandemia de la COVID-19 provocó que muchas personas empezaran a explotar sus habilidades para emprender. En el Cantón de Pérez Celedón nació Mujeres del Valle, un proyecto que dio sus primeros pasos en 2021 con la reunión de solo seis mujeres que buscaban soporte para promocionar sus productos por redes sociales. Y gracias al apoyo de la municipalidad han crecido y cuentan ya con un establecimiento donde cerca de 20 mujeres pueden vender sus productos y multiplicar el ingreso de sus familias, además de obtener capacitaciones. De casualidad las que empezamos a unirnos éramos mujeres y nos dimos cuenta de que juntas teníamos que sostenernos, era más fácil poder dar esos pasos, salir de la duda, tener la necesidad de decir qué pasa si me animo, voy a hablar aquí, voy a pedir allá información y tal vez uno solo no da el paso, pero resulta que entre dos o tres hasta nos pusimos camiseta y nos fuimos y nos sentamos y así nació el proyecto. En este establecimiento se encuentran artesanías, joyería, obras de arte y también puede disfrutar de una deliciosa comida. Uno de los productos más innovadores son las apibolsas que buscan desplazar las bolsas de plástico por una opción más amigable con el ambiente. Esto es una apibolsa, está hecha con miel de abeja, es hecha en algodón y es biodegradable, entonces tiene la ventaja de que si la va a desechar no va a contaminar el ambiente. Y como es antibacterial uno le echa acá la lechuguita, una cebollita, una zanahoria, la guarda en la refri y con el calor de las manos se sella y ya la tenemos así con la idea de evitar las bolsas plásticas, son lavables, tienen la ventaja de que son lavables, se limpian, se secan a la sombra y se vuelven a utilizar, más o menos tienen una vida útil de un año. La Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón vio esta iniciativa como una oportunidad de aumentar la oferta turística y brindaron el apoyo y acompañamiento necesario a estas mujeres. Con el apoyo de la Municipalidad en el trámite de permisos y toda la logística para que ellas se pudieran establecer. Actualmente tienen más de cuatro meses ya de haber comenzado a trabajar acá y es ahí donde ha venido de la mano y nosotros como Oficina de Gestión Turística de la Municipalidad nos interesan montones porque esto enriquece muchísimo la oferta turística de Pérez Celedón. Esta y otras iniciativas son parte de un esfuerzo del Instituto Costarricense de Turismo y la Cámara de Experiencias Rurales por incentivar el turismo nacional.